Investigación, Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Pues muchas gracias, continuamos el día de hoy con la maestra Julia Carabias, que estuvimos la semana pasada en una interesantísima plática. Y bueno, el día de hoy, maestra, quisiéramos preguntarle, saludarla primero, saludar a Erika Larios y al Procuraduría Ambiental Miguel Ángel Cancino, que también nos acompaña, sobre el tema del ordenamiento territorial, de estos instrumentos de ordenamiento, de uso del territorio que la política ambiental en México, pues, incorporó, digamos, durante los últimos años. ¿Cuál es su visión de esto? Hemos visto problemas recientemente con los huracanes, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en el Golfo de México, por ejemplo, donde, pues, mucha gente ha perdido lo que tiene por haberse ido a sentar a territorios donde no eran los más aptos para, pues, para ser los habitacionales, para vivir, para crecer las ciudades. Y, bueno, esto tiene que ver quizás con la no aplicación de estos instrumentos con los que ya disponemos en materia de política ambiental, maestra. Bueno, yo creo que esto es un tema muy importante. Para mí, el ordenamiento ecológico del territorio sigue siendo el instrumento de planeación por excelencia, el más importante, que lo tenemos totalmente subutilizado y que ha sido muy difícil de poder avanzar de manera acelerada en el país. Primero, en elaborarlos. Segundo, en establecer los consensos. Y tercero, en aplicarlos. Por varios motivos. En elaborarlos. El proceso implica que para poder planear con la óptica de un territorio cuáles son las actividades más amigables y más adecuadas con el medio ambiente, en que, por uno, no se frena el desarrollo, no se frena el crecimiento económico, y por el otro lado, no se afecte con ese crecimiento económico y ese desarrollo, no se esté afectando los recursos naturales, la base material del desarrollo que es la naturaleza. Esto resulta bastante difícil poner a conciliar entre las distintas partes. El ordenamiento del territorio nacional, que hace poco está publicado y vigente, y que nos costó cuando estábamos también en la función de la secretaría, muchísimo trabajo echarlo a andar, y han pasado décadas hasta que se pudo lograr. Tiene un conjunto de paréntesis en que se pueden hacer muchas más cosas de las que se deberían. ¿Por qué? ¿Por qué se cuelan la minería concretamente? Porque si no, no se ponen de acuerdo los sectores, y entonces no lo aprueban y entonces no sale nada. Entonces yo creo que ahí nos está faltando todavía trabajo. Ahora ya hay una base general muy importante. Luego están los ordenamientos a otro nivel, después de los nacionales, los que son a los niveles más locales, que tienen mucha importancia y mucha función para ordenar ciertas actividades, ciertos espacios del territorio más acotados, hasta los que son los ordenamientos comunitarios, que una comunidad toma sus decisiones propias en sus asambleas, se pone de acuerdo sobre su territorio, y cada uno de los dueños de las parcelas toma la decisión de que yo le voy a entrar de esta manera. Esos son acuerdos de consenso sociales muy importantes que se dan a los niveles ejidales y comunitarios, pero esos no están reconocidos en la ley. Sin embargo, son los que más han avanzado en términos numéricos y en términos de ir ocupando un cierto orden en el territorio. Es tan claro que el ordenamiento es una de las herramientas más importantes que lo que pasó recientemente en Acapulco, como una muestra simplemente con estos fenómenos hidrometeorológicos extremos, que tampoco son tan extremos. Quizás están acelerando más, quizás están intensificando en su fuerza más, pero quien tenga uso de razón y quien ya estamos cercanos a los 60 años, nos acordamos que siempre hay periodos que llueve muy intensamente en esa zona. Pero ¿qué pasaba cuando, quien recuerde esto después de la costera, hacia lo que era la playa del Revolcadero, prácticamente virgen, en donde pasa un haracán o una tormenta y entre la laguna y el mar, pues es un gran humedal. Esa es la vocación de ese sitio. Eso es el gran humedal que tiene esta región. Hoy está ocupado por miles de casas, microcasas, construidas en estos grandes paquetes de centros comerciales. Están todos los centros comerciales colocados. Es una zona completamente urbanizada. ¿Y entonces eran palmares? Por supuesto. Y desborda la laguna, llueve mucho y se topa, en vez de un río, en un cauce de un río, pues en un túnel, pues por ahí se va el agua. Y en vez de entrar y pasar por los humedales, por los palmares, por el desbordamiento de la laguna, se topa con las casas y claro que hay una afectación muy grande. Entre el Paulina, que tocó en el 97, y este que acaba de pasar, los daños en términos de cantidad de gente impactan más y no son más graves desde el punto de vista del fenómeno hidrometeorológico, para nada. De hecho, toda la infraestructura que se reconstruyó en esa época quedó muy bien, que es el mero, mero Acapulco. Toda esta parte de fuera, en la época de Paulina, no pasó nada porque no había nadie. Y ahora es lo que acaba de ocurrir. Entonces, la gente se está ubicando mal, se está permitiendo un uso de suelo completamente inadecuado, hay mucha corrupción metida en ello, hay mucho abuso de estos pedacitos, como decía, de las interpretaciones, de los ordenamientos, de lo que vale y no vale. Y creo que ahí tenemos todavía muchísimo que hacer. Pero yo creo que aquí valdría la pena que el procurador, quien ha hecho una función muy importante, es un gran funcionario que está al frente de la PAUT hoy, y que tiene una historia de conocimiento muy importante, más un gran abogado ambientalista, nos pueda decir algo de ello, ¿no? No, le agradezco y quería escuchar su opinión sobre esto, porque en la ciudad, en la Ciudad de México, y en muchas ciudades, no es exclusiva en la Ciudad de México, seguimos teniendo no solo insuficiencia en los ordenamientos ecológicos como instrumentos, sino seguimos segmentado el proceso de ocupación del territorio. Decía o dice Toño Azuela, de un lado están los urbanistas, los arquitectos, con una visión del crecimiento y de la ocupación del territorio, y del otro lado estamos los ecologistas o los ecólogos, los biólogos, los geógrafos, con criterios en muchas ocasiones encontrados. La Ciudad de México no es un espacio en donde no se presenten problemas en este sentido. Entonces, lo que nosotros quisiéramos ver, y ahí me gustaría conocer su opinión, si fuera factible, si usted ve como posible, integrar el ordenamiento del territorio. Justo en 95, 96, cuando usted era titular de la Semarnap, con P, hubo un acuerdo a nivel de secretarios, Semarnap, Cedesol, en la intención de integrar los procesos de planeación del territorio, buscando esa mayor integralidad y mayor participación de la ciudadanía, pero desafortunadamente no lo hemos podido lograr. En el Distrito Federal estamos batallando. Yo espero que en los meses, semanas siguientes podamos avanzar, pero usted ve factible esta integración de una planeación de los procesos de urbanización, pero con una lógica distinta. Hoy la población estamos tendiendo a concentrarnos, ya no solo en México, sino en el mundo. Hacia el 70% de la población se está concentrando en ciudades, a veces en espacios más complicados, como las costas. Pero a muchos nos gustaría ver una herramienta de política de Estado, como decía usted la semana pasada, que es el ordenamiento del territorio sin distinguir lo urbano de lo ambiental. ¿Usted cree que eso puede ser factible a corto, a mediano plazo? Pues yo diría que eso debe de ser factible, porque técnicamente no es un problema. Tenemos todos los elementos técnicos que se han venido avanzando, desde la posibilidad de digitalizar el territorio, las imágenes satelitales, los detalles que se tienen ahora de imágenes de 5x5. Tenemos todas las capacidades para poder analizar esa información. Tenemos una masa crítica de profesionistas perfectamente capacitados. Muchas de las universidades están haciendo estos temas. Técnicamente no tendría por qué ser un problema. El problema es un problema político. Es como el territorio de un ámbito de competencia de una institución tiene que coordinarse con la otra, sin que sienta que se están pisando los talones, ni que le están quitando poder a uno por el otro. Si la parte ambiental está diciéndole a turismo, aquí no, esto aquí no, puede ser acá, que no es una agresión a su programa de trabajo, o decir la agricultura no más frontera agrícola a costa de la deforestación de las selvas y de los bosques, que no sientan que estamos frenando la cruzada contra el hambre. Es como si, está demostrado que sí se puede hacer un desarrollo diferente, un desarrollo que incorpore todos los temas ambientales y que sea el desarrollo sustentable. Hay experiencias muy concretas en México, en muchos sitios territoriales, chiquitas, medianas, pero no es un problema de que la naturaleza no nos lo permita. Es la condición humana, la condición de los funcionarios, la posición política. Ese proceso que hablábamos la semana pasada de coordinación interinstitucional es importantísima, pero en un país como el nuestro, en donde a pesar de que el peso del presidente de la república está más acotado, afortunadamente, por una democracia que en el Congreso está claramente expresada, pero sigue siendo muy presidencialista en nuestro país, si el presidente de la república no toma el tema ambiental, vea de veras, los secretarios menos y los gobernadores todavía menos y los presidentes municipales, olvídense. Si el presidente de la república está con el tema, lo incorpora y obliga a sus funcionarios a tener acuerdos de planeación en la medida de estar protegiendo el capital natural, que es la base del desarrollo de este sexenio y de todos los que vienen. Es de los mexicanos y esa es la política de Estado que nos falta. Yo creo que ahí es donde estamos atorados, es una cuestión de voluntades políticas y de no sentir que cada quien está pisándole el territorio al otro. Maestra, sin duda los retos son enormes, pero en este caso, ¿hacia dónde debería orientarse la actuación de la PAOT? ¿Cómo fortalecerla para coadyuvar con otras instituciones y llegar a alguna solución? Yo creo que la PAOT está teniendo un papel muy importante, aparece mucho, pero me corregirá el procurador, creo que le faltan dientes y que entonces las observaciones, las recomendaciones, el trabajo que tiene de análisis, esto le cuesta trabajo que cumplan los demás en realidad. Entonces, esa falta de mecanismos vinculantes está haciendo que no pueda ir más allá y que todo sea a base de un proceso de concertación, del esfuerzo de su titular y su equipo de trabajo a convencer de que esta es la ruta mejor para los mexicanos y de una sociedad que esté detrás ayudando a que eso vaya avanzando. Pero todos los acuerdos vinculantes están todavía como que necesarios de fortalecerse, desde mi punto de vista. Pensando en todos los estados de la república, quizás un poco, pues en reacción a su comentario, que en los estados se fortalezca, además de las instituciones y las legislaciones, digamos, enfocadas a la protección ambiental, la participación ciudadana, que realmente las comunidades dispongan de información y cuenten con los instrumentos jurídicos institucionales para poder acceder a la justicia ambiental. Así es. Creo que nos está faltando mucho para que la sociedad mexicana tenga la posibilidad de participar plenamente. Tal como lo acaban de decir, tiene que haber espacios reconocidos, pero tiene que haber espacios que en ese reconocimiento impacte en la toma de decisión. Y no es nada más una consulta de acompañamiento o un consejo consultivo decorativo. Tiene que ser un consejo consultivo que cuando opina a quien se le está aconsejando, desde la presidencia de la república, un secretario o un director de una institución, esté en la obligación de tomar en cuenta esas recomendaciones. No es que vaya a votarse, no se trata de hacer democracia en la gestión pública, es que los espacios democráticos existan como para estar obligando a que los tomadores de decisiones tengan todos los elementos, pero también la sociedad tiene que tener todos los elementos. Por eso la política de transparencia ha sido muy importante y ha avanzado muchísimo en nuestro país, sin duda alguna. Muy bien. Maestra, pues nos acabó el tiempo. Quisiera agradecerle muchísimo la presencia en Territorio Ambiental. Ha sido muy, muy enriquecedor. Y bueno, un enorme gusto charlar con usted, igual con el procurador Miguel Ángel Cancino. Y bueno, pues despedimos esta emisión de Territorio Ambiental. Erika. Agradecemos mucho su presencia y antes de despedirnos, agradecemos también al equipo que hace posible este programa, en la producción Carolina Durán y Oscar Ramírez, en los controles técnicos Gama González, y por ahí veo a Alberto García Borjorges, que estuvo en el guión. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y felicidades por el programa. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.pavot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente.